A la una, dos, a las dos, sas ¡Profe, profe! ¡Te prometo! ¡Claro! ¡Se declaró que se va a ver qué es eso! ¡Malagüedos! Todo lo que encuentra Azul se lo lleva para decorar. O sea, encuentra un viagra... ¡Pah! ¡No! ¡Oye! ¡No se dan sol y ven ni el pez! ¡No se dan sol y ven! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, 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 no! Para poner los hueves... Ya, ya, Felipe. Un incesto. Seis, seis, seis mil años antes de... ¡Uno! ¡Lol! 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 ¡Lol!